Para el tercer día, el equipo se dividió entre exploradores y personas descifrando la magia de la puerta, por lo que la mayor parte del día fue tranquila y Xion se dispuso a preparar bebidas para la expedición y así pudieran tomar un descanso. Al poco tiempo llegó Milim y había ido a explorar con Ranga y Gopta, y lo que llevaban consigo era una gran cantidad de botín compuesto principalmente por armas y armaduras de grado único, un verdadero tesoro, pero no había manera en que Clayman no hubiera recuperado ese tipo de botín. Sin embargo, era debido a que esas armas las llevaban unos golems autónomos, que comenzaron a perseguirlos después de entrar a cierto corredor. Milim y su grupo no fueron descuidados, seguramente había una especie de sensor especial para la fisionomía de las personas que pasaban por ahí, y el simple hecho de cruzar esos pasillos servía para activar la trampa de los golems, aunque por supuesto no fueron rivales para Milim y pudieron procurar el botín. Ahora que lo estaban revisando, Rimuru seguía con la guardia alta utilizando analizar y evaluar en Kagari y los miembros de la expedición para ver si detectaba algún tipo de hostilidad hacia ellos o si estaban siendo controlados. Pero no había nada fuera de lo común, había la posibilidad de que estuvieran siguiendo órdenes de manera consciente sin ser controlados o de que tuvieran un corredor del alma que pudiera incluso burlar los sentidos de Milim. Pero a simple vista todo estaba en orden, hasta que sintieron una poderosa onda de choque desde la superficie que hizo que las ruinas temblaran y todos empezaron a entrar en pánico. Kagari le ordenó a su gente tranquilizarse e indicó que ese tipo de onda no era un terremoto y que las ruinas no caerían sobre ellos, solo quedaba comenzar la evacuación. En ese momento Rafael anunció la presencia de intrusos en las ruinas y no solo eso sino que una voz avisó que el sistema de defensa de Amrita se había activado y los golems comenzarían a entrar en actividad para eliminar a los intrusos. Kagari se sorprendió de que el sistema de defensa se activara por sí solo, pero Rimuru sospechaba que pudo haber sido ella quien lo activó manualmente y es que una gran onda de choque. Luego los golems y la entrada de intrusos no podían ser una coincidencia, el plan del enemigo estaba en marcha. Entonces un segundo temblor y Rimuru pudo verlo a lo lejos con su sentido mágico, una terrible aura que hacía ver al caribdis como si fuera un insecto. Su forma la de un enorme dragón de al menos dos veces el tamaño de Veldora, pero su cuerpo estaba desgarrado y putrefacto. El miasma escapaba junto con sus impulsos violentos. Esta amenaza de clase catástrofe era algo que dudaba pudiera manejar él solo, pero no era un dragón verdadero. Si era lo que temía era el dragón del caos, aquel que había sellado Milim y por lo tanto la señor demonio le dijo a Rimuru que tenía algo de lo que encargarse y se teletransportó al lugar del dragón. Rimuru pudo notar que la voluntad de este dragón sí que estaba siendo completamente manipulada, por Maribel seguramente. Sus enemigos mostraron una poderosa carta, pero solo podían aceptarlo y hacer sus preparaciones, por lo que Rafael entró en modo de batalla liberando todos los sellos impuestos en Rimuru. Shion, Ranga y Gopta repelían los ataques de los golems mientras Rimuru dirigió a los exploradores al interior de la tercera sección de las ruinas, donde pronto encontraron un espacio abierto donde la pelea podía ser más cómoda. Así que Shion comenzó a destruir golems a diestra y siniestra con su filo herculeo mientras Ranga entraba en un frenesí de destrucción. Gopta utilizaba la pistola mágica que Rimuru le había dado y esta probó ser efectiva contra los golems que caían uno tras otro. En medio del caos, Kagari y Rimuru comenzaron a hablar. Ella le preguntaba si siempre era así, si tenía tantos enemigos porque era un señor demonio y Rimuru le respondió con sinceridad que la realidad era que sus enemigos siempre empezaban. Leiman se quiso aprovechar de ellos y Farmas lo había provocado directamente. Con la iglesia, bueno, los monstruos eran enemigos de la humanidad y hubo el malentendido con Hinata. Él solo se defendió. Kagari le preguntó si entonces él nunca empezaba las cosas y Rimuru no podía responder con franqueza, ya que en esta ocasión el enemigo y ellos solo tenían una visión diferente del mundo, un plan político y económico que chocaba uno con otro. Y aunque se podía hablar y llegar a un acuerdo, con concesiones para ambas partes, lo más seguro es que ese diálogo no se diera sino hasta que Rimuru devorara, en sentido figurado, a la otra parte. Con Sarion y Duargon respaldándolos era cuestión de tiempo para que dominaran todo el bloque económico de occidente. El enemigo quería evitar eso a toda costa, así que tenían un motivo, quizá no justificable por los medios, pero al menos legítimo. Kagari le preguntó si había manera de evitar las hostilidades, pero quien respondió fue la voz de una niña. Imposible, tan imposible. Las personas tienen deseos interminables, no tienen paciencia y si la otra parte se rinde, no harán más que acrecentar sus deseos. Es parte de ser humano. Rimuru se presentó y le preguntó su nombre. Ella dijo, gusto en conocerte, mi nombre es Maribel y soy tu enemigo. Junto a ella, Geiji, que estaba irreconocible, y el maestro del gremio, Kagura Sakayuki, junto con un hombre más. Kagari le preguntó cuál era el significado de eso. Si estaba tras la vida del señor demonio, entonces, ¿para qué les había pedido ir a las ruinas? Pero no hubo respuesta. Si lo que Glenda dijo era verdad, Yuki estaba siendo manipulado por Maribel en su totalidad. Entonces, Rimuru dijo, antes de pelear, me gustaría que me escucharas, y le ofreció unirse a él para detener el conflicto. Maribel respondió con desdén, gracioso, tan gracioso. Tú deberías unirte a mí, ya que estás a punto de perder. Rimuru no estaba de acuerdo con Maribel por una cuestión de principios. Ella estaba replicando el sistema de su mundo de origen, uno que protegía los intereses de unos pocos mediante la guerra y la presión económica, mientras que las personas menos afortunadas estaban destinadas a una vida de pobreza y falta de oportunidades, justificándolo con la regla de que el más fuerte sobrevive. Y aunque era cierto, Rimuru creía en el potencial, donde cada persona, no por no ser adinerada o ser mala en alguna tarea, significaba que era inútil. El potencial radicaba en las oportunidades para poder explorar los talentos y explotarlos una vez los encontraras. En ese sentido, Tempest ya se había rodeado de gente talentosa, donde cada quien hacía lo que le apasionaba. Estúpido, tan estúpido. ¿Cómo puede ser que alguien tan idealista se haya convertido en señor demonio? No quedaba más que arreglarlo por la fuerza. La justicia se queda del lado del vencedor y ahora Maribel ordenó a Geiji atacar, así que la pelea dio comienzo. Sean intentó interceptar a Geiji, pero quien se paró delante de ella fue Yuki, con quien empezó a intercambiar golpes, diciéndole que nadie que se dejara controlar por una niña, era rival para ella, aunque Yuki no respondió. Por otro lado, Gopta tomó la posición para enfrentar al otro hombre, que por como se veía, era más fuerte que los 10 grandes santos como mínimo. Así que no perdió el tiempo y usó su técnica transformación para combinarse con Ranga en un feroz lobo humanoide. Solo que esta vez, gracias al entrenamiento de Milim, era capaz de controlar su cuerpo sin ningún problema y probaría ser un aliado confiable y poderoso. Rimuru por su parte no estaba jugando. Si bien Geiji había adquirido un poder nuevo y abrumador para el sentido común de los humanos, bastó con que Rimuru agitara su brazo en su dirección para que este fuera desintegrado al instante. Maribel comenzó a preocuparse. ¿Qué es ese poder? ¿Qué acabas de hacer? Y Rimuru le dijo, este soy yo yendo en serio. Ya no había lugar para hablar ni para negociar. Tuvo su oportunidad, pero Rimuru solo pensaba en asesinarla para ir a ayudar a Milim tan pronto como fuera posible. Shion se deleitaba en la verdadera forma de su señor, y Gopta no entendía del todo que era tan diferente. Pero Shion estaba segura de que Diablo moriría de la envidia si supiera que se había perdido la gloriosa vista de ese lado de Rimuru. Ahora Maribel entendía que el señor demonio estaba en un nivel más allá de la imaginación. No creía que lo hubiera subestimado, hizo todas sus preparaciones y se lo tomó con seriedad. Pero ese nivel de poder era algo que no se podía calcular de antemano, tan inesperado, tan siniestro. Tenía que acabar con él ahí mismo. Maribel dio la orden de desplegar la barrera sagrada a sus hombres, y todo el lugar fue cubierto por una barrera mucho más fuerte que la que Hinata había usado. Con eso, su victoria estaba cerca. Era la diferencia entre monstruos y humanos. Una capacidad de preparación diferente. O eso pensaba. Pero ni el lobo ni el ogro cayeron. Su conteo de mayículas era ridículo, al punto donde Yuki, que si bien estaba ganando, no mostraba signos de poder terminar la pelea. Y el otro hombre, Rama, de los Diez Grandes Santos, que buscaba venganza por Glenda y que había sido potenciado por la avaricia de Maribel, no podía mantener su postura frente a Ranga y Gopta. Y lo peor apenas estaba por venir. Con un simple movimiento, Rimuru deshizo la barrera sagrada. Era obvio que los atacarían ahí. La trampa dentro de una trampa. El movimiento decisivo, ya que Rimuru tenía a su propia gente alrededor del dominio de Clayman, vigilando cualquier movimiento, y por ese motivo, la barrera fue deshecha sin ningún problema. Para Maribel era la hora de hacer o morir. Así que puso todo su espíritu de lucha, toda su habilidad y toda su avaricia en un movimiento que no se podría describir de otra forma que no fuera devastador. Lanzó una patada con la fuerza de un cañón militar, la cual fue desviada con facilidad, pero la onda de energía negra que emanaba de ella cubrió a Rimuru en lo que sería su derrota. Este movimiento atacaba el deseo primordial por la supervivencia, las ganas de vivir mismas y las invertía, haciendo que el objetivo tuviera una sed insaciable por acabar con su propia vida. Era un ataque cruel y despiadado que Maribel no hubiera usado si todo hubiera salido de acuerdo a sus planes, porque quería controlar al señor demonio, pero era mejor asesinarlo que perder. Por eso no dudó. Si hubiera sido Frey, Carrion, Clayman despierto, o hasta la misma Hinata, las consecuencias hubieran sido desastrosas. La muerte, o al menos una experiencia cercana a ella, tan terrible era la habilidad única avaricia. Pero no esta vez. Lo siento, dijo Rimuru, mi análisis ha terminado y tu habilidad no surtirá efecto en mí. Maribel hizo todo lo que pudo y por un momento era todopoderosa. Eso, todopoderosa hasta toparse con una habilidad definitiva. Así era el estilo de Rimuru después de todo. Planear, prepararse y ganar. Soka, Gabyl y Hakuro que estaban en Distab ya habían preparado todo para disipar la barrera en cuanto se levantara. Y así fue. Pero aún con la advertencia, Maribel no tenía ninguna intención de detenerse. Para Rimuru era difícil aceptar la decisión de asesinarla. Es decir, ya lo había decidido, pero si después de todo no era necesario, no lo haría. Y aún con esa ventana abierta, Maribel siguió adelante. Sus ideales nunca se iban a combinar. No había espacio para la paz. Quizá nunca lo hubo. Entonces Rimuru invocó el poder de Belzebú para devorarla por completo. Solo que antes de que pudiera hacerlo, un poderoso estruendo llamó su atención y vio como Shion era lanzada por el aire con una patada de Yuki que había dado de lleno. Eran monstruos en toda regla. Desde Maribel, cuyo ataque estaba seguro que solo él y quizá Diablo o Shion podrían resistir y que cualquier otro de sus súbditos acabaría muerto si lo recibía. Y ahora Yuki que derrotó a Shion con relativa facilidad. Era serio. No por lo que le pudiera pasar a él, sino porque no estaba solo. Ahora Maribel estaba enviando su energía a Yuki por medio de la habilidad avaricia y se reían en sincronía como saboreando su victoria. Pero cuando Yuki y Rimuru por fin empezaron a intercambiar golpes, Maribel comenzó a moverse más furtivamente, buscando una apertura. Para huir o para algo más. Pero no importaba donde fuera. Rimuru ya se había grabado las frecuencias de sus mayículas y la encontraría en cualquier lugar. El problema es que Yuki era mucho más duro de lo que había pensado y no le daba tiempo de ir tras ella. Kagari y el resto estaban atendiendo las heridas de Shion y la diferencia fundamental seguía estando en las habilidades. Mientras fuera una habilidad única, en contra de una definitiva, no había manera en la que pudiera perder. O eso pensó Rimuru. Cuando Yuki logró asestar una patada de lleno, la cual le voló el brazo y la advertencia de Rafael saltó. La defensa absoluta del señor de los juramentos, Uriel, ha sido nulificada. Por la constitución de la habilidad extra singular, anti-skill. Yuki poseía un cuerpo único que tenía las propiedades de una forma de vida espiritual que podía cancelar por completo todo tipo de habilidades y magia. En un análisis rápido, solo la magia de espada sagrada y algunas artes funcionarían en él. Ataques como el Melt Slash, pero poco más. Eso presionó a Rimuru. Sus ataques no surtirían efecto, pero los de Yuki sí. Ahora no sería tan sencillo, por lo que cambió su estrategia y sacó su katana negra imbuida con su aura del señor demonio. Y Yuki reconociendo la calidad de la espada, sacó sus propias armas, un par de dagas cortas que tomó en una posición baja. Y el combate con armas no se hizo esperar. Si bien Rimuru no era un espadachín en esencia, tenía la experiencia de luchar con Hinata y la habilidad predicción de ataque futuro, que como no afectaba al enemigo, no era cancelada por el anti-skill. De modo que lentamente comenzó a ganar terreno. Aunque esas dagas eran peligrosas, de un magiacero purificado de la más alta calidad, que si tuviera que adivinar, diría eran al menos de grado de leyenda. Solo que, pelear con armas era en detrimento de Yuki, ya que la anti-skill no se podía trasladar a las armas. Su cuerpo era especial, pero nada más. Por más que las dagas llegaran a cortar a Rimuru, no le haría ningún daño. Así que Rimuru decidió tomar uno de los ataques de Yuki para probar su teoría, que recibió una estocada directo al corazón. Pero como fue un movimiento anticipado, con su fisionomía de slime, no tenía un corazón el cual proteger. El ataque solo sirvió para que Rimuru descubriera que las dagas estaban impregnadas en un letal veneno que afectaba el sistema nervioso. Solo que, los venenos no le harían nada a Rimuru. Yuki estaba sorprendido y algo frustrado. Podía estar siendo controlado, pero mantenía cierto grado de conciencia como para intercambiar palabras con Rimuru. El maestro del gremio estaba molesto por las injustas habilidades del señor demonio. Y este, sorprendido, porque pensaba que Yuki no le había dicho toda la verdad sobre sus habilidades la primera vez que hablaron. Aunque ninguno podía estar realmente molesto por eso. Así que con la mano de Yuki atrapada, Rimuru lanzó su propio arte, el rompetormentas. Una versión propia del Melt Slash que usaba la energía de la tormenta de la habilidad definitiva Dragón de la Tormenta Veldora, en lugar de la magia sagrada y espiritual del Melt Slash, para cortar y luego esparcir la destrucción desde adentro. Aunque en este caso solo produjo un corte en el pecho de su oponente y lo demás fue cancelado por el anti-skill. Rimuru intentó ver los pensamientos de Yuki, pero una nube negra se lo impedía. Según el anuncio de Rafael, era el efecto del anti-skill. Aún no había forma de remover el control de Maribel. Sin embargo, ese último golpe había marcado la victoria de Rimuru. Yuki no moriría por la magia de la tormenta, pero el corte era profundo. Ahora solo lo quedaba dejarlo al borde de la muerte para que no interviniera cuando intentara ir detrás de Maribel, por lo que Rimuru se preparó para golpearlo con la parte roma de la espada. Un golpe fuerte, pero evitando cortarlo por la mitad. Y justo antes de hacerlo, Cagari lo detuvo, pidiéndole que reconsiderara acabar con Yuki, declarando que el maestro del gremio no era alguien tan débil como para dejarse manipular por Maribel. Así que corrió para aferrarse a él y protegerlo. Y no solo ella, sino los demás exploradores también hablaron sobre la grandeza de Yuki y cómo era un hombre que haría cualquier cosa por ellos y por eso abogarían por su vida. Rimuru intentó decirles que se apartaran. Era peligroso mientras estuviera siendo controlado y no tenía planeado matarlo en primer lugar. Y luego, de manera súbita, Yuki murmuró, chicos. Mientras su cara formaba una mueca de dolor. Rafael anunció, hubo un cambio en el sujeto Yuki. La interferencia espiritual ha sido cancelada. Para Rimuru fue más raro que otra cosa. No creía posible que llegaran al tipo de ruta donde todo se arreglaba con el poder de la amistad, pero estaba sucediendo. Yuki se disculpó con Rimuru y le agradeció el haberlo ayudado a librarse del control de Maribel. Además de que Shion comenzaba a recuperarse lentamente, pero aún miraba a Yuki con furia, lamentándose por no haber sido lo suficientemente fuerte como para vencerlo. Copta, por otra parte, continuaba con su batalla y no fue sino hasta que Rimuru le dio la orden de que terminara, que acabó con su oponente procurando no asesinarlo. Ya que Rama, el ex paladín, parecía estar buscando venganza por la muerte de Glenda, y ella, bueno, seguía viva. Copta siendo de buen corazón, no vio necesario asesinarlo. Y ahora Kagari trataba las heridas de Yuki con magia. Pero, ¿no era que el anti-skill cancelaba todas las habilidades? Resulta que Yuki podía activar y desactivar las propiedades de su cuerpo a su antojo, algo muy conveniente, ya que Hinata, con un cuerpo similar, purificaba las mayículas y para ella era imposible curarse con magia que no fuera la sagrada. Sin contar que el anti-skill era más poderoso aún, parece algún tipo de broma a los ojos de Rimuru. Rama también había vuelto en sí, y después de escuchar sobre Glenda, finalmente se calmó y el control de Maribel fue retirado por Rafael. Solo quedaba tratar con el dragón del caos y con Maribel misma, a lo que Yuki le pidió que le dejara ir tras ella, como una cuestión de orgullo por haberse dejado controlar. Se mostraba confiado y listo para cumplir su objetivo, así que Rimuru lo permitió. Shion y Copta escoltarían a los exploradores fuera de las ruinas, y Kagari añadió que si Maribel estaba tan desesperada por acabar con él, seguramente planería usar el generador de energía de las ruinas para volarlos a todos. Ella, casualmente, ya había explorado un lugar similar en las ruinas de Soma, y habiendo estudiado a fondo el reactor de aquellas ruinas, estaba segura de que sería capaz de neutralizar el reactor de ahí si fuera necesario, y con la belleza y seriedad que mostraba en su rostro, Rimuru no pudo negarse a su petición por lo que la dejó ir con Yuki. El señor demonio, por su parte, se encargaría de ayudar a Milim con el dragón del caos. En el fondo de las ruinas, Maribel buscaba el reactor del cual le habían reportado en el informe sobre las ruinas de Soma. Si lo hacía estallar mientras Yuki y Rimuru luchaban, no había manera en la que el señor demonio se pudiera defender, pero cuando llegó al lugar donde se supone que estaría, no encontró nada. Qué extraño, comenzó a preguntarse, y luego una voz le dijo que lo que buscaba no existía, ni ahí ni en Soma. Era Yuki, quien para su sorpresa ya no estaba luchando con Rimuru, y a su lado Kagari que le reclamaba porque en verdad pensó que los había traicionado y temió por su vida en su pelea con Rimuru. Yuki le dijo que pensó que era mejor no decirle nada para hacer el acto más creíble, y Kagari que no lo aprobaba para nada, al menos entendía que hacían las cosas. Ahora, él pensaba que si hubiera podido ganarle a Rimuru, aprovecharía la oportunidad para hacerlo ahí mismo, pero la pelea le sirvió para ver que no tenía posibilidad alguna. El slime incluso se tomó las cosas con calma contra él. Maribel, por otra parte, estaba pálida. Su control había sido removido de alguna forma, o eso pensaba, pero Yuki le dijo que nunca lo había controlado. Todo era un acto, uno simple de ejecutar. Para la furia de Maribel que se jactaba de ser la más codiciosa, pero Yuki le dijo que sus ambiciones eran más grandes que las de ella. El mundo donde estaban era su caja de juegos, y algún día sería su rey. Ni siquiera tuvo que usar el anti-skill contra su avaricia. Su simple codicia personal era suficiente para mantener la raya, y con toda su frustración acumulada, Maribel rechazó las palabras de Yuki y lanzó la llamarada de avaricia con todo lo que le quedaba para acabar con él. Pero en este caso, sí, fue anulada por el anti-skill. Olvídalo, no puedes derrotarme, le dijo, y después lanzó su mano al frente, apuntando a su corazón y atravesando su pecho. Pero eso no fue lo peor. En esa terrible escena, algo comenzó a pasar. La energía de Maribel era arrebatada, poco a poco. Su fuerza vital, su ambición, sus sueños, su avaricia. Yuki lo devoró todo mientras la luz de los ojos de Maribel se apagaba. Si hubieras nacido 10 años antes en este mundo, quizá hubieras ganado. Pero tu cuerpo es muy joven como para controlar tus habilidades. Es una lástima, así que déjame tomar ese deseo tuyo. No hubo respuesta. Maribel dio su último aliento. Yuki obtuvo la habilidad única, avaricia. En la superficie, Milim trataba de detener al dragón del caos, el cual a los ojos de Rimuru era la encarnación de la violencia misma y ni siquiera él mismo podría detenerlo. El dragón avanzaba destruyendo montañas enteras a su paso. Pero su poder no era el principal problema, ya que para Milim seguía siendo algo fácil con lo que lidiar. Eso sí, lo que quisiera fuera destruirlo. Pero no. El dragón era su amigo, uno que quería rescatar a toda costa. Y para eso pidió la ayuda de Rimuru. Ahora, en este caso, era muy parecido al del Caripdis. Pero a diferencia de aquella ocasión, Rimuru tenía muchos más recursos a su disposición. Si podía ubicar su núcleo y aislarlo de alguna manera, era posible salvarlo. Así que le pidió a Milim que atacara al dragón tal como lo hizo con Caripdis. Y aunque ella tenía miedo, confiaba en su amigo. Así que obedeció y lanzó un Dragon Buster a toda potencia. El cual le permitió a Rimuru localizar el núcleo del dragón entre la nube de influencia de la avaricia y el miasma mismo del dragón del caos. Pero no era suficiente. Necesitaba adentrarse más. Llegar hasta él y aislarlo para poder asegurar que su alma resultara intacta. Rimuru forcejeó contra la energía pura que representaba el dragón. Y por poco se quiebra. Pero su amiga Milim creía en él y no se permitiría rendirse. Era agobiante y doloroso. Al punto donde casi pierde las fuerzas. Hasta que la nube de interferencia desapareció. Yuki había logrado acabar con Maribel. Y ahora solo quedaba terminar con el trabajo. Rimuru le dijo a Milim que aumentara la potencia y el Dragon Buster se convirtió en un Drago Nova que atravesó de lleno al dragón, dejando el núcleo expuesto y a punto de hacerse pedazos. Y con precisión milimétrica, Rimuru, o mejor dicho, Rafael, lanzó la habilidad Consumo de Alma de Belzebú para tomar el alma del dragón del caos y almacenarla dentro de él. El resultado fue que la gran masa de mayículas ya no tenía un núcleo que la mantuviera unida. Y el dragón comenzó a desmantelarse en una vorágine de energía que no tardaría en estallar, arrasando con todo a su paso. Milim entró en pánico y por un segundo temió por la seguridad de Rimuru y de las personas en la superficie. Pero de acuerdo a Rafael, no habría problema. Devoralo, Belzebú. Y así la habilidad definitiva rey de la gula Belzebú sació su apetito con esa enorme nube de energía sin dejar un rastro. Ahora, para la parte más delicada de la operación, Rimuru sacó una pseudo-alma como las que usaron en el laberinto e intentó implantar el alma del dragón en ella para evitar que se disipara y poder regresarlo a la vida. Pero en este caso, el alma estaba en un estado incierto, sin conciencia que lo atara al mundo. Faltaba algo, una ancla que lo fijara en su nuevo cuerpo. Rimuru le preguntó a Milim si el dragón tenía un nombre, pero ella le dijo que no. Entonces no había forma. Pero ella recordó, no tenía nombre, pero sí que quería ponerle uno. Gaia. El nombre de su amigo hubiera sido Gaia. Eso lo resolvía, Rimuru le dijo, así que tu nombre es Gaia. Abre los ojos pronto, antes de que tu amiga comience a llorar. El nombre se implantó en el alma y finalmente tomó forma. Su cuerpo aún no estaba listo y tomaría algún tiempo, pero la pseudo-alma comenzó a brillar con la fuerza vital de Gaia. Rimuru se lo entregó a Milim y le dijo que ahora mismo pensara en él como si fuera un huevo. Pronto se abriría y aparecería su amigo con un cuerpo y alma propios. Milim le agradeció a Rimuru llena de júbilo mientras celebraba por haber recuperado a su amigo de hacía tiempo y así finalmente se dispusieron a regresar con los demás. Si el video te gustó, no olvides dar like, suscribirte y compartir. O déjame un comentario para el algoritmo. También puedes apoyar con los links en la descripción si ves algo que te interese. Y no olvides unirte a las comunidades en WhatsApp y Discord. Te dejo un par de videos que te podrían interesar. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.